Hola, niñas y niños. Hoy nuestro querido Z está pasando por un mal momento, ¿cierto, Flor? Sí. Veanlo ustedes mismos. Observamos a este humano adulto enfrentando un sentimiento que es completamente normal. El enojo. Paco, vamos a entrevistar a este humano en su hábitat natural. ¿Humano Z? ¿Qué te pasa? Hola, Flor. Hola, Marco. Ay, sí. Hola, niñas y niños. Lo que pasa es que tengo un sentimiento de enojo. Quiero gritar de lo molesto que soy. Tranquilo, hijo. Grita. Que eso no tiene nada de malo. Así sacas todo ese enojo de adentro. ¡Ah! ¿Y eso, Zetica? ¿Qué te pasó? Nada raro, Flor. A veces las cosas no salen tan bien como uno se las imagina. Eso puede producir enojo, miedo o incluso tristeza. Pero esos sentimientos, Flor, son normales. Hacen parte de la vida. Se me quemó el arroz. ¿Qué? ¿Solo eso? Es la quinta vez que me pasa, si Zetica, si a veces hasta yo me pongo triste o me enojo con Flor. ¿Por qué no me deja dormir con la roncadera? Es importante entender que ese sentimiento de enojo, rabia o incluso tristeza hacen parte de nuestra vida. Niñas y niños, ¿ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que sintieron enojo? Tranquilos, es normal. Nos vemos a la próxima vez, aquí en Eureka.